Esto es Padel Club, el podcast de Padelco producido por Ser Podcast y AS Audio. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 34 de Padel Club, el podcast de Padel de Cadenaser y Diario AS. Y en este episodio tengo que dar también la bienvenida una vez más a su casa, a su podcast, a Javi Blanco, al que recuperamos por fin de sus extensas y a la par merecidas vacaciones. Hola Alberto, ¿qué pasa? He visto que te ha costado decir 34, ya has dicho episodio 34, no has querido equivocarte, te cuestan los números. A lo seguro, siempre a lo seguro, ya lo sabes. Bueno, pues aquí estamos de vuelta deseando continuar, porque realmente iba a decir arrancar la temporada de Padel Club, pero es que claro, no ha parado, porque no para por vacaciones. Es verdad que yo soy un poco como el Guadiana, he aparecido, desaparecido, pero bueno, es que también en algún momento hay que dejar tiempo a la familia y disfrutar un poco de esas merecidas vacaciones que tú también, podemos decirlo ya, vas a tener y que seguramente haya un par de episodios en los que tú también desaparezcas, que también te lo tienes merecido, no voy a decirte que no, hombre. No tanto no, quizá, pero lo tengo también merecido, sí. Este es el último episodio que voy a grabar contigo en este caso. Hacemos de puente, coincidimos como si fuera un relevo, chocamos palmas y en este caso me despido yo hasta el episodio, no recuerdo cuál será, 37, 38, 37 o 38, como tú dirías, en el que estaré. Así que nada, Padel Club al completo en este 34º episodio, así que vamos a por él. Bueno, y venimos, Alberto, de un fin de semana en el que hemos tenido el Challenger de World Padel Tour de Bajo Aragón, en Calanda, donde nos han dejado en el cuadro masculino a Mike Llanguas y Coqui Nieto como campeones, que se impusieron en la final a Miguel Lamberti y John Sanz, y en el cuadro femenino, campeonas, Vero Virseda y Bárbara Las Heras, que se impusieron a las gemelas a la Gieto. Bueno, empezamos por los chicos, ¿qué te pareció el torneo y qué te pareció esa victoria de Jan Guas y Nieto? Bueno, lo primero que hay que decir es que se confirman Jan Guas y Nieto como una de esas jóvenes duplas, una de las parejas revelación que apuntaban este año y que ya suman un entorchado a la temporada. Es cierto que es en una categoría Challenger, que siempre quizá es la de menor empaque, pero bueno, no deja de refrendar un proyecto que muchos vemos como uno de los que está llamado a hacer grandes cosas. Ya lo ha hecho en diferentes torneos, si no recuerdo mal, fueron semifinalistas hace no mucho y una de esas parejas que está llamada a hacer grandes cosas en el año y qué mejor que hacerlo sumando un título. En este caso lo hacen ante una pareja que a mí me está gustando mucho, especialmente en los últimos dos meses, que son Lamperty y John Sanz. Ni qué decir tienen, no voy a presentar en este caso a Miguel Lamperty, pero sí quizá a John Sanz, un jugador que a lo mejor para muchos no es tan conocido, un jugador muy aguerrido, muy físico, también muy temperamental y que ha conseguido empastar muy bien con Miguel y que fueron finalistas y no consiguieron derrotar a Jan Guas y a Nieto porque son una de esas parejas, como decimos, jóvenes que te imponen un pádel de muchas revoluciones, muy exigente, muy físico, muy de definir y que te obliga a estar siempre a un nivel muy alto. Fue un 6-4-6-4, es decir, tan solo un break fue la diferencia definitiva que decantó la balanza en este caso para el título, pero es que en el segundo set Lamperty y Sanz tuvieron un 4-1 a favor con una rotura a su favor nada más y estuvieron a punto de forzar las tres mangas y tan solo los detalles, ya digo, esos dos breaks hicieron que Jan Guas y Nieto sumaran el título, que por otro lado es el primer título de la temporada para ellos, ahora que empieza este rush infinito que tenemos por delante, Javi, de pádel masculino y femenino. Ahora comentamos un poco de Jan Guas, Nieto, te quería comentar, no sé si pudiste ver, supongo que sí, a través de redes sociales se hizo muy viral ese vídeo de Lamperty, porque hay un punto bastante espectacular, una recuperación que hace, llega hasta la altura de la red, toca la pelota, sale por la puerta, consigue continuar el punto, pero la juez árbitro considera que ha tocado red. Él se pone, ha hecho una fiera y es verdad que en las imágenes se aprecia que él no toca la red, pero parece que seguramente por pisar muy fuerte sobre el tapete, sobre la moqueta, pues se pueda mover la red, pero es verdad que él no toca directamente ni la red ni el poste y se pilla un cabreo tremendo, monumental, que se recoge perfectamente el audio y que se ha hecho bastante viral por redes, porque ya sabemos que Lamperty tiene ese carácter dentro de la pista, porque sigue siendo un ganador. Es que es lo que hay que decir, Miguel es como es para lo bueno y para lo malo, es un jugador muy expresivo, muy temperamental, que le gusta meter al público dentro de la pista con él, porque rinde mejor cuando tienes esos aplausos y esa presión un poco del emplazamiento y en este caso nos vemos que estábamos hablando del 5-4 del segundo set, que era un momento clave. Claro, era un momento determinante, con lo cual hay que entender en cierta medida también la reacción de un ganador como es Lamperty en este caso, cuando consigue castigar una pelota en el retorno y le pitan, le cantan que ha tocado la red. Lo primero que hay que decir de todo ello, una vez ya salvada la reacción de Lamperty, que en ningún momento, a mí no me dio la sensación que faltara el respeto a la jueza árbitra, que creo que eso es lo fundamental, es que no había vídeo árbitra, con lo cual no había opción porque él la solicita, solicita esa opción de poder ir al bar para que se revise y no existía, con lo cual se crea esa sensación de confusión y también de frustración por su parte porque él está como intentando rehacer algo que no se puede rehacer, con lo cual hay que entender que los jueces o las juezas en este caso son humanos y que se pueden equivocar y como tú bien indicas probablemente la carrera y la pisada hace que se mueva algo la red y que la percepción del tiro de línea que tiene para ver es que se movió la red y probablemente la red se movió, lo que no fue es que se moviera en este caso por el impacto de la pala. Algo anecdótico, en cierta medida, que es verdad que tiene una incidencia directa en el marcador, pero bueno, el deporte tiene estas cosas, como decimos siempre Javi, bienvenida la tecnología que mejora el deporte y lo hace más justo, en este caso pues yo creo que lo que hay que intentar es que el VAR sea algo que esté regulado, estipulado en todas las competiciones profesionales y que sea el deporte más justo y en este caso pues que Lamperty y Sand nos hubieran visto perjudicados, pero yo creo que no da para más de un vídeo viral y poco más. Por supuesto que todo lo que sea aquella justicia en el deporte siempre hay que estar del lado de la justicia y comentamos un poco lo de Koki y Jan Was, es verdad que tú decías que estos últimos meses están a un gran nivel, a mí es una pareja que me encanta, que me gusta muchísimo verles jugar ya sabemos que Jan Was es un jugador de drive, pero que es un jugador que mezcla un poco las cualidades de un drive clásico con un drive moderno, capaz de hacer todo tipo de cosas sobre la pista, Koki sabemos siempre que es un jugador súper regular y bueno, pues merecidos campeones. Y te comentaba el otro día Alberto hablábamos de ellos dos y yo te comentaba la posibilidad de si a los dos o a uno de ellos, si tú crees que se pueden colar en esa convocatoria de España para el Mundial. Sabemos que es complicado, que hay jugadores que parten por delante por supuesto número uno, tanto Lebrón como Galán, seguramente Arturo Coelho Ale Ruiz, Momo. No sé si les das alguna opción a Koki y a Mike o a alguno de los dos para estar en esa lista. Bueno, van a estar ahí. Yo creo que van a ser dos de esos nombres que van a estar para completar las últimas plazas que tendrá que convocar, valga la redundancia el seleccionador Juanjo Gutiérrez de cara al Mundial de Noviembre de Doha y tienen más posibilidades de las que tuvieron el año pasado. Yo sé que a Yanguas por ejemplo en este caso se le quedó la espinita clavada de haber podido estar en Doha y esta temporada probablemente si asciende en el ranking, si sigue sumando títulos el año pasado ya ganó un Challenger, si no recuerdo mal. Si consiguen meterse dentro de las ocho, que es el objetivo que nos dijeron que tenían realmente intentar acceder al máster, se lo pondría muy complicado el seleccionador para no estar en ese Mundial. Decías tú, Galán, Lebrón, Coello, Paquito, por supuesto. Paquito, me lo he dejado. Yo, que soy tan fan de Paquito. Tú, que eres el director de la fanbase de Paquito Navarro. Tengo delito, la verdad. Porque lo doy por hecho. Es que Paquito, sin Paquito no hay Mundial. Alex Ruiz, Momo González. El año pasado, por ejemplo, se coló Javi Rico también, evidentemente que hizo una gran temporada. Quizá en este cambio, en este baile de parejas ha salido algo perjudicado con respecto al ranking, porque también está jugando con Javi Leal, que es uno de esos talentos de la New Wave del pádel, pero que probablemente… Un cañón, pero todavía… Un diamante por Pulis, todavía. Eso es, pero que todavía probablemente les va a costar meterse en rondas de cuartos para adelante, semifinales, con lo cual ahí Mike y Koki tienen la opción, como te digo, de ponérselo difícil, de poder llenar esas últimas plazas y alguno puede que se quede como reserva. Pero a mí no me sorprendería que Jan Guasnieto, si no los dos, uno de los dos, estuvieran en el próximo Mundial de Doha. Bueno, pues eso en el cuadro masculino, la victoria en el cuadro femenino, fue para Vero, Birxella y Bárbara Las Heras. Se impusieron a las hermanas, a Mappi y Majolayeto, a las gemelas. Bueno, lo primero hay que decir, pues la verdad, es una pareja que a nosotros nos cae bien, ¿verdad Alberto? Y a quien no. Así que enhorabuena desde aquí y nos alegramos un montón de esa victoria. Ante unas gemelas, por cierto, que en el banquillo estrenaban a Seba Lerone como entrenador, que fue una noticia de hace unas semanas que conocimos y que fue una noticia también mediática, ¿por qué no decirlo? Sí, claro, evidentemente. Mappi y Majo, junto con Jorge Martínez, eran el trío más longevo que existía en el pádel mundial. Llevaban, no sé si 9, 10, 11 temporadas consecutivas en lo más alto, en la élite profesional. Fueron números uno durante varios años, tienen el récord de victorias consecutivas, con lo cual estábamos hablando de un equipo de trabajo más que consolidado y que evidentemente a muchos de los que seguimos el pádel ya hace muchas temporadas, pues algo se nos rompió cuando vimos que se separaban. En este caso las jugadoras empiezan una etapa nueva y lo hacen del lado de una leyenda de este deporte, no se han ido con alguien a probar fortuna. En este caso es la primera experiencia como entrenador de Seba Lerone, pero qué decir, un jugador que ha sido todo un número uno, que es, como digo, una leyenda, que es un ejemplo dentro de la pista y que, bueno, entiendo que también esa vinculación directa al haber salido de las pistas hace nada, apenas unos meses, aunque la escuchamos de forma habitual en los comentarios de World Padel Tour, pues supongo que también buscarán a lo mejor ese gen competitivo y esa visión fresca, a lo mejor un poco diferente, que con Jorge tenían otras cosas que les habían llevado lo más alto y como todos los deportistas, Javi, al final, cuando sienten que han cerrado un ciclo, pues empiezan otro y en este caso lo hacen con Seba Lerone y que ojalá les vaya muy bien. Evidentemente, de momento lo han hecho como finalistas y si no han llegado a más es porque delante está la pareja seguro ya revelación de la temporada en el ranking femenino, que son Virseda y Las Heras. La hablábamos con Las Heras, seguro que podremos hablar con ella en otros episodios porque tiene con nosotros una deuda que tendrá que pagar y es que cuando consiguieran un título estaría de nuevo en Padel Club, pero como decíamos, una pareja revelación por completo, en la que hemos visto además cosas diferentes, ya no son solo esa dupla muy bien empastada, rocosa, que te va a conceder poco y que va a intentar aprovechar tus fallos, sino que están confiadas y se sienten cómodas y empiezan a hacer cosas diferentes que le dan un plus a la hora de encarar los momentos determinantes de los partidos y especialmente quizá ha llamado la atención en Bárbara Las Heras. Quizá por el estilo de juego que tiene Vero Virseda, ya damos por hecho que es una jugadora que va para adelante, que le gusta tirar la chiquita para poder caminar, acelerar con la volea, tirar la víbora, que es un recurso que maneja muy bien, pero Bárbara ya no solo es esa jugadora de drive que te trabaja mucho con el globo, que te da siempre dos, tres pelotas más, que es un poco el pegamento de la pareja. Es que Bárbara Las Heras en este Challenger ha sido una derecha bastante ofensiva para lo que nos tenía acostumbrados, con lo cual entiendo que este binomio poco a poco se va sintiendo más cómodo en pista, va encontrando automatismos más creados y nos permite ver la mejor versión de una pareja que, como te decía y creo que compartes conmigo, es sin duda la revelación del ranking femenino. Pues cómo no voy a coincidir contigo, estoy totalmente de acuerdo, deseamos toda la suerte a Virseda Las Heras, porque además queremos que gane otro torneo para que Las Heras pueda cumplir su promesa y si puede ser un Open y si puede ser un Masters, pues todavía mejor, pero estará aquí seguro el día que gane el próximo torneo y también mucha suerte para las hermanas al Ayeto, tú y yo no nos podemos esconder, somos muy de Jorge Martínez, nos encanta Jorge. Siempre mi faro, siempre. Pero le deseamos mucha suerte a las gemelas, a Seba Nerone y que ojalá también cosechen muchos éxitos. Alberto, estamos un poco en periodo de entreguerras, pero lo que se nos viene es un septiembre muy cargado. Cascáis Open en Portugal, Open también en Estocolmo, después el Máster de Madrid, después seguido, todo seguido, después Amsterdam. Hay muchos jugadores que han aprovechado estas semanas para coger estos días, para coger vacaciones, porque lo que viene por delante, duro. Pues sí, son muchas semanas de competición. Es cierto que las jugadoras han tenido casi un mes de parón hasta este Challenger de Calanda y que habrá permitido, como decíamos en el capítulo anterior, romper muchos proyectos y empezar otros. Hemos visto algunos que han funcionado especialmente bien. Por ejemplo, veíamos cómo se metían en semifinales jugadoras como Anacortiles, que a lo mejor con anterioridad no estaban en un proyecto que se sintiera tan segura o tan solvente. Y nos va a permitir, sobre todo en el tramo medio de la clasificación, ver nuevas propuestas y ver hasta dónde llegan. Pero como tú dices, el rally que tenemos por delante es para los amantes del pádel. Como digo siempre, que somos egoístas y queremos más pádel y nos encanta sentarnos los fines de semana delante del sofá, sentados en el sofá delante de la tele, mejor dicho, a poder ver a los mejores jugadores y jugadoras es un gustazo. Pero va a ser muy exigente en lo físico, algo de lo que tú has hecho mucho hincapié durante toda la temporada y que ahora se va a notar más que nunca. Porque digamos, Javi, que hemos tenido el semestre laxo, entre comillas, para los jugadores y jugadoras. Ahora viene el semestre exigente porque apenas va a haber descanso, con muchos vuelos entre medias y con mucha competición y el desgaste de los meses anteriores también. Con lo cual, bueno, yo creo que va a ser un semestre interesante y que va a haber sorpresas, no sé si a nivel de títulos, pero sí por lo menos de parejas que van a acceder a rondas a las que no estamos acostumbrados a verlas. Hace unos cuantos episodios hablábamos con Alberto Frutos, un preparador físico de jugadores profesionales y le preguntábamos todo esto, toda esa exigencia que tiene el calendario, cómo se tenían que preparar. Un año totalmente diferente por la gran cantidad, y aquí lo vamos a ver en este septiembre, tan cargado de torneos. Y hoy, en este episodio, Alberto, vamos a hablar con otro preparador físico que también lleva y ha llevado a jugadores profesionales, pero hoy lo vamos a centrar más en el pádel amateur porque estoy seguro, Alberto, de que hay muchos jugadores como yo que les ha costado usar la pala estas vacaciones, no por falta de ganas, sino seguramente por conciliar con la familia, porque si seguimos tan centrados en el pádel como durante el año, pues enfadamos a los que nos rodean. Entonces, yo, por ejemplo, he hecho un parón de juego. Ha reseteado, ¿no? Eso es. Y ahora quiero saber, tengo dudas de qué tengo que hacer para volver a recuperar la forma y recuperar mi mejor pádel para ganar a mis amigos o, por ejemplo, a mi compañero codirector de Padletube. Pues sí, es una buena fórmula, desde luego. Tienes suerte de que me voy a ir de vacaciones y que no voy a poder aprovechar este parón, que estás intratable, todo se ha dicho, dos enfrentamientos, dos victorias para ti. En tu haber queda, en mi debe por otro lado. Pero vamos a hablar con Raúl Raez, PF Padel, también conocido dentro del mundo del pádel, preparación física, adaptación de lesiones y, como tú dices, preparador físico de muchos jugadores profesionales, de menores también, que han estado aspirando a la élite y también especializado en la preparación física de pádel amateur y que creemos que es un punto de vista muy interesante para todos los que somos jugadores de pádel amateur y que, después de unos meses de parón en los que hemos tendido más a levantar el codo para, según qué otras cosas, y no tanto para realizar una bandeja o que hemos estado más yendo a la playa que haciendo actividad física, bueno, pues cómo es el volver a hacer actividad física con cabeza, que se suele decir, y cómo podemos pádel y hacerlo con seguridad, velando por nuestra salud y también, por qué no, consiguiendo mejorar nuestro rendimiento físico, que hoy en día en el pádel es algo importantísimo. Pues vamos a ello. Y como decíamos Javi, en esta ocasión queremos hablar, como siempre, de pádel amateur y nos vamos a centrar en nosotros, los amateurs. Lo vamos a hacer concretamente en la preparación física. ¿Cómo tenemos que afrontar nuestra nueva temporada de pádel ahora que volvemos de vacaciones? Y vamos a hablar con un experto en la materia, un preparador físico, como es Raúl Raez, también conocido como PF Padel en el mundo del pádel. Raúl, bienvenido a Padel Club. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alberto? Bueno, yo creo que la pregunta, Javi, es obligada. Volvemos de vacaciones y nos metemos en pista. ¿Es lo más recomendable? ¿Hay que hacer una preparación previa? Cuéntanos un poco, ¿cómo enfocas tú con tus jugadores, con los amateurs, como Javi o como yo, esta vuelta de vacaciones? Sí, porque sabemos que los profesionales se cuidan mucho, comen sanos, siguen haciendo deporte, no es nuestro caso. No nos podemos engañar. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros para volver a meternos en la pista y no hacer el ridículo? Claro, pues hablando de este tema, es la principal diferencia. Un profesional no ha dejado de entrenar, sigue teniendo unas rutinas y unos hábitos normales de entrenamiento, de dieta, de descanso y, sin embargo, nosotros, los amateurs, cogemos las vacaciones y nos vamos por ahí unas semanas por ahí en las que comemos de más, bebemos de más, dejamos de lado la práctica deportiva y retomamos el inicio después del verano y queremos, a lo mejor, uno de los errores principales es querer retomar rápidamente el nivel de entrenamiento o el volumen de entrenamiento que teníamos antes del verano y eso es uno de los principales errores que podemos cometer. Entonces, mi recomendación sería, sobre todo, empezar con una pequeña pretemporada con ejercicios físicos, básicos, ejercicios de acondicionamiento físico general, ejercicios de fuerza, pues como pueden ser sentadillas, zancadas, ejercicios básicos que todo el mundo conoce, para ir dando un poquito de estímulo a todo lo que es el músculo esquelético e ir protegiendo nuestras articulaciones porque si nos metemos directamente en pista y si éramos unos frikis del padel que jugábamos dos partidos diarios, pues es muy probable que te puedas, a largo plazo o a corto plazo, tener una lesión por sobrecarga y por dar mucho esfuerzo de manera puntual cuando llevas un tiempo de parón. A ver, Raúl, pongamos, podría ser perfectamente mi caso, que no me he cuidado mucho estas vacaciones, pongamos que a lo mejor he ganado dos, tres kilos y entonces yo, evidentemente, yo soy muy competitivo. No se te notan, no se te notan, no se te notan, no se te notan, pero sí, he ganado dos, tres, cuatro kilos, no lo sé, no lo quiero ni saber, pero unos cuatro kilos. Yo soy muy competitivo, yo el último partido que jugué lo di todo, me dejé el alma y en el próximo yo no soy capaz de regularme, yo seguro que la próxima vez que me vuelvo a meter en el 20x10 voy a ir a tope. No sé, ¿qué tengo que hacer, qué debo hacer, por lo menos, aunque sea 10-15 minutos antes de entrar en la pista, para no lesionarme? Porque de verdad que es difícil que uno, yo entiendo lo que tú dices, Raúl, pero es difícil que uno, un amateur sobre todo, se regule y no del máximo cuando juega un partido. Claro, pues es que estoy de acuerdo contigo y más cuando venimos de una época de excesos y que a lo mejor tenemos un kilito de más, aunque no se te note, como dice Alberto, pero que nosotros lo notamos, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer sobre todo es cuidarse. Entonces, ¿cómo nos vamos a cuidar y vamos a protegernos para no lesionarnos? Pues vamos a hacer cosas básicas como es un buen calentamiento. Tenemos que intentar, ya que vamos 10-15 minutitos antes, o intentarlo, intentar calentar un poco porque es que, claro, le vamos a pedir una exigencia física muy alta a nuestro cuerpo y no está acostumbrada porque llevamos un tiempo de parón y de inactividad que eso repercute en nuestro organismo. Entonces, lo que vamos a tener que intentar hacer es programarnos, ir un poquito antes de la hora del partido y hacer un buen calentamiento y meter ejercicios básicos de desplazamientos normales, hacer trabajo de movilidad que viene muy bien porque, aparte de después de estar en un periodo de inactividad, se nos oxida el cuerpo. Entonces, este tipo de trabajo de movilidad en la zona de las caderas, en la zona del hombro, en la zona de escapular, pues nos va a venir genial para podernos prevenir un poquito ante esas situaciones lesivas. Y luego, pues eso, no meterte a la pista y no haber roto a sudar aún. Lo ideal sería hacer ejercicios básicos de movilidad, ejercicios de skipping, de carrera lateral, sombras de golpeo, y así poco a poco vamos a cuidarnos un poquito frente a situaciones que puedan ser lesivas. Raúl, has hablado de pretemporada. ¿Cuánto dura más o menos una pretemporada para un jugador amateur como podemos ser Javi y yo? Si nos ponemos en tus manos, ¿cuál es el planning de entrenamiento de pretemporada que nos harías? ¿Cuánto dura? Oriéntanos un poco al que está en casa o a nosotros mismos, que cuando nos has dicho pretemporada, alguno seguro que ha pensado... Yo casi me caigo de la silla, Raúl. Claro. A ver, pretemporada, hablándolo a nivel amateur, entonces lo que vamos a hacer es un trabajo de fuerza en el que se van a enseñar, sobre todo, se van a reforzar los patrones técnicos que se deben de realizar con las ejecuciones, para evitar haber cogido vicios o por ejecutar estos movimientos de fuerza hayamos adquirido unos patrones de movimiento efectuosos. Entonces, mucho énfasis en el trabajo de fuerza que nos va a durar alrededor de unas tres semanitas. Con un periodo de tres semanas, con ejercicios básicos de fuerza, con una buena rutina de trabajo del core, del core training, que es la zona lumbopélvica, y con un trabajo de movilidad, tanto de caderas como de hombro, como de cintura, como de la zona dorsal de nuestro cuerpo, va a ser suficiente para tener una pretemporada básica para un amateur. Y ya poder dar garantías de que podemos meternos en pista y podemos enchufarnos un par de partidos, un entrenamiento físico y un partido, y que vamos a estar protegidos frente a lesiones. Entonces, yo creo que tres semanitas estaría bien. Vale, Raúl, yo ahora te pregunto. Pongamos un jugador amateur de los cientos, miles, vamos a decir, miles, que nos escuchan cada semana. Un jugador amateur que juega una media de un par de partiditos, pueden ser más, pero bueno, pongamos un jugador que juega un par de partidos a la semana. ¿Tú qué le recomiendas para esos días en los que no tiene partido de pádel? Tampoco estamos buscando jugar previas de World Padel Tour, simplemente, oye, dar un buen nivel, ganar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, que es lo que buscamos al final cuando jugamos al pádel, y luego, por supuesto, pasarlo bien en el postpartido. Pero, ¿qué le recomiendas a esa persona que juega un par de partidos a la semana, que quiere mejorar, que quiere ir avanzando, que quiere jugar mejor, durante los días, pongamos a lo mejor, no sé si dos, tres días, que haga otro tipo de ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Qué le recomiendas? Pues sí, hay diferentes ejercicios que pueden venir bien. Yo, a ver, recomendaría que incluyera en sus rutinas unas rutinas de entrenamiento proprioceptivo, entrenamiento de coordinación, que es muy fácil de ejecutar, no necesitas tampoco que alguien esté detrás tuyo, tener un entrenador ahí que esté detrás para que lo puedas ejecutar, porque son ejercicios bastante sencillos, y un trabajo de zona media, trabajo del core, ejercicios de planchas, ejercicios de fuerza básico, eso estaría bien. Y luego también lo puedes combinar con cualquier disciplina deportiva. A ver, siempre y cuando no te vayas a dedicar profesionalmente, o que vayas a emplear unos esfuerzos muy elevados, puedes combinarlo con cualquier tipo de deporte, con bicicleta, con natación, con la escalada, que ahora está tan de moda, todos esos tipos de ejercicios te van a venir bien como un complemento. Claro, veo que los preparadores físicos hacéis mucho hincapié sobre todo eso, en rutinas, en ejercicios de fuerza, pero no le dais mucha… Bueno, seguro que sí, pero no noto que le dais mucha importancia a la parte de cardio. No sé si también es importante salir a correr o a un poco de cinta… Bueno, de hecho, Javi, te diré, voy a contar una intimidad, Raúl Raez fue mi preparador físico cuando yo pensaba que no fuera la periodística. O sea, ¿qué le estás culpando? No, no, para nada, para nada. Pero lo que me recomendaba, de hecho, y una cosa que hacía mucho hincapié, Raúl, tú lo recordarás, era que yo, que siempre me ha gustado salir a correr y que hacía carreras de 10 kilómetros, algún medio maratón, etcétera, él veía que había una clara incidencia muchas veces en cuando estaba en una temporada de carga de volumen para poder correr este tipo de carreras con respecto a mi rendimiento en una pista. Con lo cual, entiendo, bueno, entiendo no, lo sé porque me lo decía, que en cierta medida estaba contraindicado porque a lo mejor era menos explosivo, era menos elástico y mi cuerpo estaba adaptado a otro tipo de esfuerzo, ¿no? Exacto, en efecto. A ver, es que también tenemos que enfocar a nuestro organismo, a lo que queremos luego utilizar. Entonces, si va a ser una disciplina solo enfocado para el pádel, pues yo voy a suprimir los ejercicios de larga distancia. Es decir, a Alberto, por ejemplo, le gustaba mucho correr y hacer carreras de larga distancia, pero luego veíamos que era contraproducente porque le dan dolores en la zona lumbar, las rodillas. Es decir, cuando tú estás dando un ejercicio aeróbico en el que hay mucho, mucho impacto, pues nuestras articulaciones sufren, como es lógico. Entonces, si es como ocio, pues yo le presentaba a Alberto diferentes formas de trabajar esa condición física, ese trabajo aeróbico y suprimir, pues el salir a correr 20 kilómetros, 10 kilómetros, porque eso era un poco dañino para las articulaciones y que había otra manera de enfocarlo. Y podía ser, pues por ejemplo, con ejercicios en el que se suprimiría el impacto. Por ejemplo, la natación, la bicicleta, todos esos ejercicios. Sí que puedes hacer una base aeróbica y que no sea perjudicial porque no tiene impacto, por lo tanto, protege nuestras articulaciones. Y así nos aseguramos que tampoco va a ser tan contraindicado para tener lesiones. Oye, Raúl, ¿cómo es de habitual las lesiones? Es algo que yo creo que hay que hacer hincapié, ¿no? Porque siempre nos centramos en entrar en la pista, como decía Javi, intentar dar el mayor rendimiento, no nos medimos, pero la lesión es algo que está muy arraigado en el padel porque es un deporte exigente a nivel articular, como tú estás diciendo, y entiendo que hay una mayor incidencia ahora que volvemos de este periodo vacacional. Tú que trabajas con muchos jugadores y jugadoras amateur, ¿cómo es de habitual lesionarse ahora que vuelves de vacaciones? ¿Y qué hay que hacer para evitar este tipo de lesiones, como tú decías, propio, etcétera? Pues sí, es que estamos en un momento complicado porque es la vuelta de un periodo de inactividad, en el que ha habido excesos, y el error principal es que normalmente los jugadores quieren retomar de golpe el nivel del que habían terminado. Y eso es complicado porque necesita el cuerpo una pequeña adaptación. Si no controlas esas variables, pues pueden aparecer las dichosas lesiones. Entonces, el consejo sobre todo es intentar que el entrenamiento e incluir este volumen de trabajo sea de manera progresiva e intentando tener una base de fuerza previa porque al final la fuerza es la base para evitar las lesiones. ¿Cuáles son las lesiones más habituales ahora que volvemos de vacaciones? ¿Con cuáles te sueles encontrar en tus jugadores? Pues mira, suele haber bastantes dolencias en la zona lumbar, es normalmente por eso, por haber dejado de trabajar la zona media, por haber cogido peso, entonces lesiones en la zona lumbar. Hay también roturas o contracturas en el gemelo porque, claro, le metemos demasiado énfasis y demanda al gemelo a la hora de hacer pequeñas arrancadas o de hacer unas salidas hacia la red. Y, claro, no está todavía adaptado el gemelo ni en carga ni en estructura. Entonces todavía hay bastantes lesiones. Y luego también muchas lesiones por sobrecarga en el tren superior porque, claro, hemos descansado el brazo, el hombro, el antebrazo. Lo hemos descansado durante a lo mejor tres semanas o cuatro semanas en función de lo afortunado que seamos con las vacaciones. Y, claro, le metemos ahí un montón de volumen al brazo a dar mil bolas y, claro, ahí se resienten y suele haber sobrecargas en el antebrazo, en la muñeca, en el hombro. Esas serían las más habituales. Pues, Javi, yo creo que nos ha quedado bastante claro. Mejor explicado imposible, Alberto. Tres semanitas. Te está diciendo que tres semanitas y estás con un avión. Madre mía. Eso es. Ojalá. Yo creo que voy a tardar más de tres semanas, pero ojalá. Es un buen objetivo, es un buen objetivo. Bueno, muchísimas gracias, Raúl Reyes, por estar con nosotros, por darnos un poco de luz. Y seguro porque a todos nuestros oyentes del podcast le van a venir muy bien tus consejos para arrancar la temporada tras el paro en veraniego y seguro que rendir a un gran nivel y, como decimos siempre, ganar a nuestros rivales, que son amigos y rivales, y eso es lo que todos buscamos. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Estás empezando y quieres saber cómo mejorar. Padel Club. Bueno, Alberto, pues hasta aquí este 34º episodio de Padel Club en el que nos hemos centrado mucho en ayudar a nuestros oyentes para que puedan regresar a las pistas, al máximo nivel, y sobre todo tras este paro en veraniego en el que, bueno, pues todos nos hemos relajado un poco, pero que estamos ya locos por volver a coger la pala y por volver a disfrutar del 20x10, que es lo que más nos gusta. Pues sí, episodio puente, como decíamos. Entra con el 10, Javi Blanco sale con el 11, Alberto Bote, y un episodio muy enfocado al mundo amateur también porque, bueno, muchas veces la propia voracidad competitiva del profesionalismo nos hace centrarnos en los circuitos profesionales, en World Padel Tour, Premier Padel, APT, entrevistas, etc. y creíamos que era sano tener también un episodio muy enfocado al final a perfiles como el tuyo y como el mío, Javi, que somos los que nutrimos esta industria y que, como tú bien dices ahora, muchos han acabado sus vacaciones, vuelven a sus clubes de pádel y quieren poder hacerlo de una forma segura y responsable o dentro de tres semanas lo querrán hacer, como será mi caso. Pues hasta aquí este episodio de Padel Club. Alberto, solo puedo darte las gracias por haber mantenido el barco a flote durante estos meses de verano. Ahora me toca a mí, espero no hundirlo. Y sobre todo desearte unas buenas vacaciones en un vestido que a mucha gente le daría mucha envidia. Yo no lo voy a revelar porque sé que a los famosos no os gusta decir dónde vais de vacaciones. Eso es, eso es. Que no me persiga la fama, ¿no? Pero eso es, no quiero mandarte paparachis, pero bueno, que disfrutes las vacaciones. Nos vemos a la vuelta en la que ya vendrás con el calendario cargadito, cargadito de pádel profesional. Aunque como siempre también haremos un vocal para la amateur, que es lo que nos gusta mucho en Padel Club. Pues sí, me voy unas semanas. Dejo el podcast en las mejores manos posibles. En las que hay, déjate de leche, en las que hay. También es verdad, por otro lado también es verdad. Así que me voy con el trabajo bien hecho. Especialmente quiero dar las gracias a todos los que nos han escrito en las últimas semanas, en los últimos 10-15 días con el capítulo de Charlie Moon, que creo que ha sido una entrevista que ha tenido muy buena acogida y que creo que ha sido un cariz diferente. Y bueno, nos vemos a la vuelta. Te escucharé. También quiero que lo sepas, aunque me voy de vacaciones y voy a desconectar de pádel. No te lo tendré en cuenta si no lo vas a hacer, no te preocupes. El podcast, pero lo voy a hacer, sabes que esas cosas me gustan. Pero yo te voy a decir que sí que escuché el Charlie Moon, lo sabes, porque además te mandé un mensaje por privado y te lo dije, porque me pareció una entrevista buenísima y tengo muchas ganas de que ojalá pueda estar en Madrid próximamente y pueda conocerle y también podamos volver a charlar con él, porque creo que se me hizo muy corta esa entrevista, Alberto, porque se veía que tenía mucho que contar, Charlie Moon, un abrazo desde aquí para él. Y recordar, Alberto, que no se nos olvide, las redes sociales nos podéis buscar en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Twitter. Ahí, por supuesto, nos podéis escribir, lo que queráis. Arroba Padel Club Podcast. Eso es. Y arroba Padel Club guión bajo, si no me equivoco, en Twitter. Sí, sí, puede ser, sí. Y ahí, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros, si lo que queráis. Y prometo que vamos a intentar a ver si vamos un poco más de bola a las redes sociales ahora a partir de septiembre, que es un debe que vamos a intentar con nosotros. Lo es. Nos vemos. Y como siempre, por favor, os pedimos, Javi, que os suscribáis a todos los canales oficiales. Es que eso ya lo habéis hecho seguro, pero si no lo habéis hecho, adelante. La campanita. En todos. En Spotify, Apple Podcast, en todos y cada uno de ellos. Y nos escuchamos las próximas semanas y yo dentro de unos cuantos episodios. Así que, gracias, Javi, y hasta la próxima. Buenas vacaciones, Alberto, y un abrazo para todos. Esto es Padel Club, el podcast de Padel coproducido por SER Podcast y AS Audio. Disponible en las apps y las webs de Cadena SER y Diario AS y en todas las plataformas cada martes a las 6 de la tarde. Cadena SER. La radio. La radio.